No, pues, chingón, ¿no, carnal? Bueno, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Sí, muy bien. Sí, ¿no? Fue un... Cabrón, mames. Y una buena oportunidad también para presentar lo que están haciendo, ¿no? A todos, yo nada más veía a la gente así. ¿Qué es eso? A todas las bandas. Claro, porque además, un buen escenario y sonó bien, ¿no? Sí, no, 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 o sea. Esa es una superoportunidad. Sí, sí. Y luego por ahí me decían, dice, como cantan puras mujeres bonitas, cabrón, ¿no? Sí, sí, estamos acostumbrados a eso, güey. Como que es el target, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. ¿Y cómo te sentiste, güey? Increíble, padrísimo, me divertí mucho. Sí, pero ¿cuánto tiempo lleva la banda? Llevamos dos años, pero apenas estamos por sacar nuestro primer EP. Entonces, es muy nuevo. Bueno, ¿y ya antes estabas cantando en otro grupo? No, me dediqué a las artes plásticas durante como 10 años. Y luego, pues, hacía mis bonitas en la coros y así. Conocí a Pablo cantando en coros en un grupo que se llama Sánchez. Y ahora, pues, como tú dices, te partiste el don, ¿no? Como dice la rola, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, sí. Y conociste tú a Santa Sabina, ya estás muy chavita, pero sí llegaste a ver. Claro, claro. O sea, yo cuando tenía 12 años, yo no crecí en México, pero mi familia, o sea, yo soy mexicana, mi familia es mexicana y venía a México y mis hermanos me ponían a Santa Sabina y me pareció increíble. Y los primeros dos discos los amaba, amaba, amaba. Y ya después, como que desperdí el hilo. Y cuando conocí a Pablo, resultó que las canciones que a mí más me gustaban eran las canciones que Pablo había compuesto. Entonces, como la afinidad musical, desde siempre. Y bueno, Rita y todo, ya sabes músicos, pero con Pablo siempre hubo un clip. Y me lleva 10 años de haber salido a los 12. Y al rato puedo tener una banda con él, pues la me ahogó. Increíble. Bueno, pues muchas felicidades, ¿eh? Gracias.